Mirándote a los ojos, raría, que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ves? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué no dar un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde ves? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué no dar un trozo de mi vida? Él te estará esperando para amarte, y no estaré celoso de perderte. Pregúntale, abrílame, que sienta pie de ese destino, y sonríe en ti, en el sospeche que has llorado. Pregúntale, abrílame, que sienta pie de ese destino, y déjame, que vayas preparando mi equipaje. Pregúntale, ¿por qué no dar un trozo de mi vida? Dime, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un amor que me ha robado todo? ¿Es un amor que me ha robado?